Integral de seno quinta de x por coseno de x diferencial de x Antes de llevarnos las manos a la cabeza, lo voy a escribir de otra manera No, no, si lo escribo así, yo veo claramente, claramente que aquí tengo una función seno de x y aquí la derivada Entonces digo, cambio de variable, t igual a seno de x, la derivada de t Es coseno de x diferencial de x, por tanto, diferencial de x despejando es diferencial de t partido coseno de x Aplico el cambio de variable y me queda t elevado a 5 por coseno de x por diferencial de t partido coseno de x Coseno de x partido coseno de x es 1 y me queda la integral de t elevado a 5 diferencial de t que es t elevado a 6 partido 6 O sea que esa integral es seno de x elevado a 6 partido 6 Que cosa más bonita, no me diga también que no Vamos a derivarla, porque yo sé que ustedes sois unos incrédulos Seno de x elevado a 5 partido 6 por la derivada del seno de x que es el coseno de x El 6 se simplifica con el 6 y queda seno de x elevado a 5 por coseno de x que es la función de la que he partido TARIERO RIERO RIERO TARIERO RIERO 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 Gracias.